Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda sesión de nuestro curso sobre la vida de Tolstoy. Espero que se encuentren muy bien. En la sesión anterior estuvimos hablando de la juventud, de la infancia y juventud de León Tolstoy. Les estuve haciendo una introducción a lo que fue Tolstoy como persona, como figura pública y el día de hoy, al igual que en las siguientes sesiones, estaremos profundizando en este tema. Vimos cómo se alista en el ejército como oficial del ejército del imperio ruso, cómo esto lo lleva a hacerse sus primeras preguntas trascendentales sobre la muerte, que estaremos continuando el día de hoy también, y la manera como escribe sus primeros libros, sus primeros cuentos, en particular el de infancia, que es el que lo va a convertir en un escritor importante en la literatura rusa. Les hablé un poco también del contexto del imperio ruso en este periodo de los años cuarentas y cincuentas del siglo XIX, hablando un poco de la censura de Nicolás I, de la liberación de los siervos con Alejandro II, y también estuvimos mencionando algunos personajes de la generación literaria de Tolstoy, para que pudieran compararlos y entender que este es el momento dorado de la literatura rusa. Hoy vamos a avanzar un poco en el tema, voy a ponerles la presentación, acá está, perdón, no, esa no es la presentación, acá, listo, y estaremos viendo el proceso que lleva Tolstoy hasta la terminación de su gran obra Guerra y Paz. Estaremos viendo cuáles van a ser sus grandes cuestionamientos en este periodo, que no son muy diferentes a los de la clase anterior, solo que se vuelven un poco más dramáticos, y la idea es analizar a Tolstoy dentro de esa perspectiva de casarse, de convertirse en un padre de familia, de tener una familia, y cómo esa utopía familiar lo va a llevar, primero a darse cuenta que la perfección no existía dentro de su matrimonio, lo va a llevar a una serie de crisis también con sus contemporáneos, y al momento de gloria, que es la aparición de guerra y paz. Espero que en la sesión anterior hayan podido ver un poco esa complejidad de Tolstoy, que se ve no solamente en su vida, en sus cuestionamientos, sino también en su obra, pero como les dije, pues en esta clase, en este curso, lo que más nos interesa es la vida, digamos la vida y la figura pública de Tolstoy, entonces pues demos inicio, empecemos con el matrimonio, para ver un poco cómo va cambiando Tolstoy a lo largo de los años 60, 60 y 70 del siglo XIX. La idea es, como se podrán imaginar en una vida de Tolstoy, hacer un avance cronológico, no muy forzado, pero sí cronológico, porque creo que la semana pasada entendimos que lo que sucedía en Rusia y lo que pasaba por la mente de Tolstoy se expresaba en sus obras. Entonces, hoy vamos a ver algo muy parecido en ese sentido. Bueno, la idea del matrimonio no era nueva para León Tolstoy. Cuando ustedes le preguntan a cualquier persona qué se imagina que es el matrimonio, es aseguro que cada persona va a dar una respuesta diferente. Antes de casarse, todos darán una respuesta diferente y después de casarse también darán una respuesta diferente. Pero en el caso de Tolstoy hay algo central, hay una idealización muy fuerte, porque Tolstoy, que vemos acá sentado, de hecho, con su familia, como lo hemos entendido, no era una persona de términos medios, era una persona que se entregaba de lleno a sus ideas, a sus convicciones, y en la medida en la que pasa el tiempo, pues esto se volverá más y más fuerte en este autor. Desde que tenía 20 años, León Tolstoy soñaba con una idea de la vida familiar que tal vez estaba completamente idealizada. Téngan en cuenta que Tolstoy era un huérfano. Vimos la importancia de esto en su vida, vimos el vacío que deja la desaparición de su madre y de su padre, y por eso, pues el tema de una vida familiar va a ser muy importante en la juventud, en la adolescencia de León Tolstoy. De hecho, cuando llega a Moscú en 1851, después de esa peripecia por Kazán, por Yazna y Apoliana, recuerdan que su casa de campo al sur de Moscú, pues al llegar a Moscú, la gran ciudad, que no era la capital en ese momento del Imperio Ruso, pero sí era la ciudad rusa más importante, se va a poner tres metas para el año siguiente. Tolstoy es un personaje que se obsesiona por algo temporalmente y después lo va a abandonar. En esta llegada, a los 20 años, a Moscú, en 1851, se ponen tres metas. Apostar, casarse y encontrar trabajo. Y realmente, de las tres, solo va a lograr la primera, como lo sabemos. Un gran apostador y parte de su vida, sobre todo en su juventud, va a seguir el ritmo de estas apuestas, huyendo más bien de estas apuestas y de las deudas que tenía, que contraía con las apuestas. Unos años más tarde, y después de todo lo que vimos de su salida a París, a Suiza, de su visita de Alemania, de haber presenciado la muerte de su hermano Nicolás, el primero de enero de 1851, y esto lo vemos en sus diarios, que como ya saben, es la base de este curso, entendiendo que el tiempo pasaba y que una de sus, de las aspiraciones de su vida, si no la más importante, era tener una familia, pues va a hacer votos de casarse ese año o quedar soltero para siempre. En un típico arranque tolstoyano, imponiéndose este tipo de metas y las va a cumplir a como de lugar. Ahora, su manera de encontrar una esposa va a ser una manera o una tortura muy tolstoyana. Recuerdan que estuvimos viendo la semana pasada que Tolstoy es un personaje profundamente inseguro, que está convencido de su propia fealdad. Es un personaje que, pues que debido a esto es terriblemente introvertido, que es muy duro con sí mismo, lo les leí en algunas partes de su diario, y por eso, pues va a tener constantemente dudas de si las mujeres que conocía eran sus posibles esposas o no, si las amaba o no, si era amado o no. Y yo sé que esto parece, pues, un cliché cuando hablamos de adolescentes o de jóvenes, pero les aseguro que para Tolstoy va a ser más una tortura verdadera que simplemente una búsqueda de una esposa. No veía a Tolstoy en el matrimonio una simple unión de dos personas diferentes. Por eso los invito a que lean los diarios porque la manera de ver esto de Tolstoy es, digamos, es total. Tolstoy cree en el matrimonio total. Eso quiere decir que no es una unión de dos personas o de dos personalidades, sino una unión simbiótica de dos seres, dos maneras de pensar, dos almas, en las que en un momento determinado, pues ya la noción de individuo desaparezca. Y pues no sé cuántos de los 130 que estamos ahorita conectados están casados, pero pues sabemos los que estamos casados que eso es un tema pues más en el ámbito de la utopía que de la realidad. De hecho, pues los invito a que compartan sus opiniones acá en el chat. Pueden hacerlo cuando escriban en el chat, ponen para todos y los mensajes que envían los van a leer todos. Entonces, pues es algo complejo y de hecho cuando uno lee las obras de Tolstoy, en particular Ana Karenina, que es la historia de un joven, pues la historia de Ana, pero también de un joven introvertido que se critica fuertemente y que quiere casarse. Es la historia de Levin. Levin es Tolstoy en Ana Karenina. Y en un momento dado, cuando habla del matrimonio de Levin con Natalia, que es muy parecido al proceso en el que Tolstoy se va a casar con Sofía, pues hay una frase reveladora. Es al puro final, para los que hayan leído Ana Karenina, cuando por fin, después de tantas peripecias, esta pareja se casa y se va a vivir a su casa de campo, y hasta ya Poliana, pues el personaje Tolstoy va a ser obsesionado con la eliminación del ser individual dentro del matrimonio. Y la frase reveladora es que al final, cito, no sabía dónde terminaba ella y dónde empezaba él. Entonces, esto paradójicamente le va a generar muchos problemas a Tolstoy porque su visión unidireccional del matrimonio va a hacer que para Sofía esto sea una, digamos, una opción de lo tomas o lo dejas. Y en las siguientes sesiones estaremos viendo la tortura que probablemente llegó a ser convivir con un absoluto genio, obsesivo con ciertos temas, pero genial, como lo era León Tolstoy. Tolstoy estaba entonces fascinado con la idea de la felicidad familiar que él mismo no había tenido, al no haber tenido una, digamos, una familia nuclear, y se vuelve un visitante asiduo de la casa de los Bers. Después de haber buscado un matrimonio con diferentes mujeres, va a convertirse en un visitante asiduo de la casa de este señor Alexander Bers. Y pues esta familia para Tolstoy simbolizaba la alegría absoluta. Era una, digamos, un modo de vida al que aspiraba Tolstoy, que después en gran parte va a rechazar, pero que en este momento de su vida va a aspirar tener. La tradición rusa, que no era muy libre, realmente las mujeres, pues esto era una sociedad profundamente patriarcal, y los padres decidían prácticamente si su hija se casaba o no se casaba y con quién se casaba. Acá en el caso de los Bers, el tema va a ser también polémico, pero finalmente un poco más libre que en otras familias. Pero la tradición igual decía que eran las hijas mayores las que debían ser las primeras en casarse. Acá tenemos a Elisarieta, y acá tenemos a Sofía, que es con quien se va a casar Tolstoy. Acá abajo la vemos también, ese Bers, Sofía Bers. Y la mayor de todas las, de todos los hijos de Bers era Lisa. Por eso la familia creía que las visitas asiduas de Tolstoy iban hacia un matrimonio con Elisarieta, y él mismo escribe en sus diarios, me siento atraído por Lisa, pero no saldrá nada de esto. Los Bers, a su vez, van a visitar a Tolstoy en varias ocasiones en su casa de Jasna Yapaliana. Eso es algo que de hecho aparece en Anacarenina. En varias ocasiones la familia de Natalia visita a Levin, y Levin se siente un poco nervioso cuando llega a esta familia. En fin, hay un paralelo acá. Y es en una de esas visitas a Jasna Yapaliana, donde finalmente León Tolstoy ve en Sofía, ya no una niña que conocía desde pequeña, porque estas familias aristocráticas se conocen entre ellas, sino una mujer adorable, como lo va a escribir en sus diarios. Y para agosto de 1862, cuando regresa León Tolstoy a Moscú, ya se estaba haciendo su eterna pregunta, y les voy a citar entonces su diario. Lo que siento por Sofía es verdadero amor. Tengo miedo por mí. ¿Qué tal si es solo un deseo de amor y no el amor mismo? Trato de ver su lado débil, pero igual. Es tan solo una niña. Podría ser. Como siempre en sus diarios, son frases completamente desconectadas, contradictorias en la mayoría de casos, que muestran la manera de pensar de Tolstoy y la velocidad a la que va su cabeza. ¿Este es el verdadero amor? No imposible. ¿Pero será que sí? No es una niña, pero puede ser. Esa es una manera Tolstoyana de conseguir un matrimonio, es decir, torturándose a uno mismo constantemente, como lo había hecho en varias ocasiones en el pasado. Finalmente, el 26 de agosto de 1862, Tolstoy, que seguía inseguro de si merecía ser amado, va a recibir una sorpresa. Sonia, que también es una escritora rusa, en este momento, pues es una joven, pero va a tener una capacidad y unas habilidades como escritora muy importantes. Obviamente, pues Tolstoy es el más conocido y por su figura y por su fuerza va a opacar un poco a las personas que lo rodeaban, pero Sofía era una escritora, una muy buena escritora y una muy buena crítica de Tolstoy, de hecho. Pues Sofía le va a entregar una carta con una historia inventada por ella en la que un personaje, hombre, se quería casar con una mujer, pero se sentía inseguro de sí mismo, ¿sí? Y el personaje principal de la historia, la mujer, que había recibido invitaciones y cortejos, por ponerlo de alguna manera, de otros hombres, solo quería a ese personaje inseguro de sí mismo. La historia es bastante evidente. Sofía va a insinuar detalles reveladores de sus sentimientos y en esta jugada provocadora y profundamente inteligente va a lograr captar la atención de Tolstoy, va a lograr animarlo, conmoverlo, sacudirlo, hasta que finalmente Tolstoy se da cuenta que tal vez sí podía ser amado. Les leo lo que escribe León Tolstoy. Me dio una historia para que la leyera. ¡Qué fuerza en la verdad y qué simplicidad! ¡Los inciertos tormentos que tiene! ¡La leí sin pretensiones, celos o envidias! Sí, está ahí hablando el escritor, ¿no? Soy el escritor famoso, estoy leyendo una historia que me leyeron sin celos, sin envidias y quedé conmovido. Pues le va a escribir a su vez una respuesta explicando que los Berz no lo entendían bien, que creían, pues como era la tradición en Rusia, que quería casarse con Lisa, dejando sus intenciones entonces en el aire. ¿Cómo? La respuesta de Tolstoy, diciendo que la familia no lo entendía, termina con una serie de palabras de las que sólo escribe la primera letra. Es decir, una especie de mensaje oculto, viendo a ver si ella podía interpretar estos, digamos, este mensaje oculto. Y es algo que, de nuevo, para los que hayan leído a Ana Karenina, es exactamente una de las más famosas escenas de Ana Karenina cuando Kitty, que es la futura esposa de Levin, recibe un mensaje que termina con sólo la primera letra de varias, de una frase completa, y logra identificar el mensaje, leer el texto que le envía en secreto su amado Levin. Y de esa manera Levin tendrá la seguridad de que ella lo entendía como persona y terminarán entonces lanzándose al matrimonio. Tolstoy escribe en su diario lo siguiente. Estoy enamorado, como nunca pensé que fuera posible amar. Estoy perdiendo la cabeza, me mataré si esto continúa. Pasé la tarde en casa de los Bears. Ella es adorable en todo sentido, pero yo me siento repulsivo. Sí, mañana iré a su casa. He tenido oportunidades, pero las he desaprovechado. He sido tímido. Debí simplemente haberle dicho, Señor, por favor, ayúdame. Otro párrafo profundamente tolstoyano, ya está convencido, dice que está enamorado, pero que se siente repulsivo, que irá a su casa, pero finalmente que no lo va a hacer, que ha tenido oportunidades, pero las ha desaprovechado. Esta es una especie de angustia existencial que tiene Tolstoy. Y créanme, una vez se case, esas angustias no desaparecerán. Mantendrá el sueño de que las dos personalidades se fusionen en una sola de manera absoluta hasta que no se sepa dónde termina él y empiece ella. El 13 de septiembre de ese mismo mes, de ese mismo año, perdón, vuelve a la casa de los Beres, pero no logra poner, proponer el matrimonio. Y al día siguiente, ya convencido, ahora sí, escribe su declaración en un papel, porque no lo podía pronunciar, no lo podía, su boca no lo podía decir. Y vuelve a la casa de los Beres y nunca saca el papel del bolsillo, que es otra de las escenas de Ana Karenina. Y durante dos días estará torturándose con el papel dentro del bolsillo, con su declaración. Y tendremos que esperar un poco más de tiempo, unos días más, hasta que finalmente se lance al agua. Ahora, quiero que entiendan muy bien a Tolstoy. Y de hecho, pues los invito a que escriban sus preguntas, porque acá hay una personalidad y un contexto, una época, pues que probablemente algunas de las cosas que esté diciendo generen cuestionamientos en ustedes, preguntas para profundizar. Entonces, los invito a que las escriban. En fin, el gran tema para Tolstoy no solo era la timidez o el miedo a la decisión. Como siempre, como lo vimos la semana pasada, lo que Tolstoy buscaba era una especie de salvación moral. De la misma manera como se alista en el ejército, de la misma manera como se dedica a la enseñanza, a la pedagogía con los campesinos de Jasna y Apoliana, de la misma manera como decide rechazar el mundo literario de su época, si se acuerdan la crítica de los salones literarios que les leí la semana pasada, pues todo esto es una especie de búsqueda de un camino moral a Z, que lo haga una mejor persona, porque lo que quiere Tolstoy no solamente es la fama, es tener influencia para hacer de sus lectores mejores personas. Y que creo yo, no sé si les ha pasado a ustedes con la literatura rusa, que es muy típico no solamente de Tolstoy, sino de muchísimos otros escritores rusos. Basta leer a Solzhenitsyn para sentirse culpable de todo lo que uno hace. Si uno lee a Dostoyevsky, pues somos una pésima persona cuando lo lee. Creo yo que el único que realmente no enseña una moral pura y dura es Anton Chekhov, pero de resto es muy ruso. Hasta el día de hoy, si ustedes hablan con intelectuales rusos, hay una manera de hablar, sermónica, donde se intenta convencer al otro y guiar su moral. Eso está muy profundamente anclado en la cultura intelectual de este país. Entonces Tolstoy está buscando la salvación moral. Eso es lo que le preocupa. Si se casa, necesita tener el matrimonio perfecto, porque el matrimonio es una salvación, es un escape de todas sus tentaciones. Recuerden ese poder sexual que siente Tolstoy, que tal vez no lo hablamos mucho la semana pasada, pero cuando vivía en Kazán, cuando contrae esas enfermedades venerias, pues va a empezar a buscar una especie de purga espiritual y parte de esa purga espiritual la va a buscar o la va a soñar dentro del matrimonio. Entonces, escribe León Tolstoy, pido al matrimonio algo terrible, imposible, ser amado como yo puedo amar, pero esto es imposible. No es que Tolstoy tenga la capacidad de amar más, es que tiene una capacidad de amar tan diferente, tal vez, a la mayoría de sus contemporáneos, que será uno de los retos de este matrimonio. Y de hecho, pues esta familia terminará, o Tolstoy terminará huyendo de su esposa. Por eso es que muere, y eso lo estaremos viendo en la última sesión. Entonces, finalmente, después de todas estas perifesias, después de haberse ya lanzado, de haber escrito el papel, el 16 de septiembre, cuando la hermana menor de Sofía, acá la tenemos, cuando la hermana menor de Sofía, Tatiana, o Taña, como se dice en rusa, acá tenemos a Elisabieta, Lisa, los rusos siempre tienen diminutivos, no sé si lo sabían, por ejemplo, León Tolstoy es Liev Tolstoy, el diminutivo es Liova, Liova, así como Alexander, el diminutivo es Sasha, para todo tienen diminutivos, en español hay un poco de esto, pero se ha venido perdiendo, en ruso es súper fuerte de este tipo. Entonces, cuando Taña cantaba en el piano, y en medio de unos nervios convulsivos, finalmente ese papel, que ya debía tener la tinta corrida, de tanto manipularlo en el bolsillo, Tolstoy va a sacar la carta, y se la va a entregar a Sofía, se había prometido, que si la interpretación de Tatiana, la hermana menor, pasaba sin ningún error, pues entonces Tolstoy le daría la carta a Sofía, y se la va a entregar, Sofía se pone roja, se sonroja, sale corriendo hasta su cuarto, en una escena, pues que toda la familia va a recordar, Lisa va a salir detrás, corriendo a toda velocidad también, y le va a ordenar a Sofía, rechazar la propuesta de Tolstoy, va a haber una pelea entre las dos hermanas, y finalmente la madre va a tener que intervenir, en favor de Sofía. No sé si les parece conocida esta historia, pero también en Ana Karenina, hay una escena, donde Tolstoy llega a una reunión, donde le quiere proponer a Natasha, matrimonio, hay una niña que está cantando, y se propone darle, o proponerle matrimonio, si esta niña canta perfecto, finalmente ella lo va a rechazar, que es la diferencia con esta historia, y Levin, el personaje principal, queda herido, y prácticamente se derrumba, hasta que por diferentes situaciones, vuelven a encontrarse, y finalmente terminan por casarse. Entonces, como siempre, para que lo entiendan, cuando lean Tolstoy, que espero que lo lean después de este curso, o durante este curso, pues la vida personal de Tolstoy, es el principal factor de la ficción de Tolstoy. Está basado en su vida personal, sus personajes son de ficción, pero eso es lo que les da una vida particularmente fuerte, a estos personajes. En fin, el 23 de septiembre, de 1862, es decir, casi que una semana después, de este hecho, finalmente, los dos novios, se casan. Se van a casar, en un lugar, muy particular, tal vez, les puede sorprender, a los que hayan visitado Rusia, la iglesia de la natividad, de la virgen, que es dentro del Kremlin, es esta pequeña iglesia, para los que hayan visitado, este es el Museo de la Armería, o el Palacio de Nicolás I, esta iglesia no es visitable, hoy en día, porque está dentro de los lugares, reservados para la administración, de la Federación Rusa, es el edificio más antiguo, del Kremlin, de hecho, y dentro de este lugar, se van a casar, y uno podría preguntarse, ah bueno, se casaron en la iglesia más antigua, de la ciudad, pues porque Tolstoy era conocido, no, primero es porque Tolstoy, es un aristócrata, y Sofía también, la familia de Sofía vivía, dentro de esta, dentro de este Kremlin, tenían un palacio dentro del Kremlin, entonces, después de este matrimonio, Tolstoy va a querer retirarse, a Jasna y Apoliana, para cumplir su sueño, y las dos actividades que prefería, primero, escribir, y segundo, administrar su hacienda, ahora, imagínense la situación, una aristócrata, de Moscú, que se va a ir a vivir, a una hacienda, donde realmente, Tolstoy lleva una vida de campesino, porque se vestía como campesino, trataba de hablar como campesino, entonces, pues desde el primer momento, para ella, va a ser un choque cultural, profundo, recuerden que esta aristocracia, veía en sus campesinos, una especie de, de hermanos menores, que, a los que había que enseñarles, absolutamente todo, por otro lado, empieza con este hecho, una de las prácticas, más curiosas, de esta pareja, y es que, Tolstoy, creyendo que los esposos, debían ser absolutamente transparentes, y querían fusionarse, le va a pedir, o va a pedir, que se intercambien, sus diarios personales, ¿sí? para que no hubiese secretos, entre ellos, pero obviamente, se podrán imaginar, lo que escribía León Tolstoy, en sus diarios, de sus aventuras eróticas, de sus vicios, de todos esos impulsos, que tenía, y que trataba de controlar, y obviamente, pues esto, será un arma de doble filo, a lo largo de este matrimonio, constantemente Tolstoy, tratará, de esconder sus diarios, después de estos hechos, y siempre se dará cuenta, que alguien los leía, sabemos perfectamente, entonces, quién. El primer año, de este matrimonio, entonces, fue lejos de ser, idílico, así como en Anacarenina, las peleas, inician, al día siguiente, del matrimonio, en su primera noche, Tolstoy, va a tener una pesadilla, que lo sorprende, y que va a resumir, en su diario, con una frase escueta, que es también, muy Tolstoyana, escribe simplemente, en su diario, esto, no es ella, y no dice nada más, esa es la primera noche, obviamente cuenta, que tuvo una pesadilla, no nos dice, de qué es, pero Tolstoy, pues está, en una especie de tensión, por una vida que quiere, y bíblica, y que no sabe cómo lograrlo, realmente, sus diarios, muestran peleas, constantes, de esta familia, seguidas de poderosas, reconciliaciones, y obviamente, pues una, una tensión, por el lugar, en el que vivían, porque pasar, de el epicentro, de el imperio, que era el Kremlin, a una vida rural, de Tolstoy, pues no era nada fácil, y, pues, acá vamos a tener, unas tensiones constantes, por otro lado, Tolstoy, esto es algo que, poco lo saben, de hecho, los lectores de Tolstoy, va a tener, una cercanía, muy fuerte, con la hermana menor, Tania, con Tatiana, en algunas ocasiones, Tolstoy, escribe en sus diarios, unas frases, aduladoras, de Tania, y va a haber, una relación tan cercana, que en algunas ocasiones, va a haber conflictos, entre los esposos, por la presencia, de la hermana menor, en Jasna y Apoliana, y cuando uno lee, las memorias, y lo que escriben, los hijos de Tolstoy, después de la muerte, de Tolstoy, muchos, se preguntaban, si alguna vez, Tania, y Tolstoy, no habrán tenido, un amor, bueno, pero pues esto, es algo, muy difícil de probar, pero el hecho, que se haya convertido, en un tema, de la, de la familia, pues, es algo que está ahí presente, y de nuevo, tal vez, hoy estoy hablando mucho, de Ana Karenina, sé que, muchos no lo han leído, y no es necesario leerlo, pero, insisto, en otro de los momentos importantes, que a mi manera de ver, es revelador, de ese conflicto, con Tania, y es una descripción, de, el personaje que representa, a Tolstoy, que es Levi, cuando conoce a Ana Karenina, realmente, es increíble, porque los dos personajes, de la novela, prácticamente, pues, se conocen, por amistades intermediarias, pero, en la novela, solo se encuentran, durante unos pocos minutos, y nunca más, se vuelven a ver, pero, en esos pocos minutos, Levin, va a quedar, perdidamente enamorado, de ella, después, volverá, a sus cabales, pero, es una descripción, tan carnal, tan fuerte, tan aguda, que, de hecho, va a ser, otra de esas razones, de disputa, dentro, de, de la familia, entonces, espero que esto, que esto sea claro, porque quisiera que pasáramos, entonces, teniendo en cuenta esto, al tema de la utopía familiar, y cómo, ya dentro de una familia, la carrera de Tolstoy, empezará a acelerarse, poco a poco, ¿listo? Sé que hay preguntas, ahorita, si quieren, al final de la primera hora, las voy, las voy respondiendo. Bueno, entonces, la principal razón, de retirarse, a Jasnaia Palliana, acá les muestro, una imagen contemporánea, obviamente, la casa ya, restaurada, sí, pero, pues, probablemente, no era muy diferente, de, de la época, en la que, Tolstoy vivía ahí, entonces, la principal razón, de retirarse, a Jasnaia Palliana, no era solamente, un tema, económico, recuerden que, los aristócratas rusos, tenían su dinero, obtenían su dinero, de la tierra, la aristocracia, de este país, venía, perdiendo, gran parte, de su riqueza, y por eso, muchos intentaban, mantener sus propiedades, y ponerlas a producir, por eso, cada vez que uno lee, la literatura rusa, del siglo XIX, siempre hay, primero, un noble empobrecido, y segundo, un noble tratando, de poner a producir, su casa, sí, o su hacienda, eso aparece en Turgenev, aparece en Gogol, muy fuertemente, en Tolstoy, y en muchos otros escritores, en fin, es un tema, no solamente económico, sino que, desde muy pequeño, Tolstoy, tratará de revivir, sus pocas memorias, de infancia, en Jasna, y Apoliana, recuerdan, que iniciamos, este curso, con un recuerdo, que escribe Tolstoy, en los años, ochentas, sobre su primer recuerdo, de infancia, que es su madre, y su padre, tratando de curarlo, tal vez, de una fiebre alta, o de alguna enfermedad, que, pues, que es algo que Tolstoy, nunca olvida, y que siempre va a ignorar, esa figura maternal, entonces, va a tratar de regresar, a su lugar de origen, al que siempre regresará, como lo vimos la semana pasada, para cumplir con una utopía familiar, que realmente no había conocido, que había idealizado, con el paso de los tiempos, y sobre todo, que Jasna y Apoliana, no solamente, al ser el experimento económico, de un aristócrata, humanitario, también fuera, un bastión, de Tolstoy, y su familia, contra el avance, de la modernidad, entonces, eso es lo que es interesante, también de Tolstoy, no solamente, por su experiencia, por su vida, sino por su obra, también, va a relatar, la llegada, de la modernidad, y el final, de un mundo de antaño, en Rusia, su principal terreno de combate, o el más efectivo, por lo menos, será siempre, la literatura, sobre todo, después de, haberlo obligado, a cerrar, su escuela, recuerdan, cuando, empiezan unos incendios, misteriosos, en San Petersburgo, que empiezan a, arrestar, a algunos intelectuales, y que van a, hacer un cateo, en la, en la casa de Tolstoy, cierran sus escuelas, cierran su revista, recuerdan, la revista, se llamaba, Jasna y Apoliana, una revista, de pedagogía infantil, y, pues, Tolstoy, entrará, pues, en un, en un nuevo terreno de combate, tratará de regresar, después de esto, a la literatura, desde Jasna y Apoliana, necesitará, además de esto, pagar, unas deudas, contraídas, antes, del matrimonio, Tolstoy, no dejará de apostar, y de hecho, en los viajes, que hace al extranjero, va a perder muchísimo dinero también, en algunas ocasiones, esos viajes terminan, porque se le termina, se le acaba el dinero, después de apuestas, y es ahí, cuando se siente obligado, de volver a la literatura, antes de tiempo, y va a pedir un adelanto, por esa novela, que venía preparando, y de la que hablamos, creo que terminamos con ella, la semana pasada, Los Cossacos, ¿sí? Recuerdan que es la historia, de un noble, que se enamora, de una niña campesina, ¿sí? y le va a pedir, a uno de los principales editores, y críticos literarios, de la época, Mikhail Katkov, editor de una revista, llamada Ruski Viesnik, Ruski Viesnik, quiere decir, el heraldo ruso, si lo podemos traducir, de alguna manera, Viest, es como noticia, el heraldo ruso, que va a publicar, inmediatamente, Los Cossacos, y le va a dar un adelanto, a Tolstoy, permitiéndolo, permitiéndoles salir un poco, de esta, de esta crisis, seguirá, en la siguiente edición, la publicación, de uno, de los cuentos, que había escrito, en el extranjero, Polikushka, pues voy a notar acá, el nombre, en el, en el chat, ahí, perdón, Polikushka, ¿listo? Y el público, que había visto, en Tolstoy, alejarse del mundo, y concentrarse, en la educación infantil, de los campesinos, del municipio, digamos, de Yasta, y Apoliana, celebrará, el regreso, de su autor favorito, y miren lo interesante, Tolstoy, es el autor favorito, del, de la gente, de los lectores, cuando hay, escritores más importantes, en este momento, sobre todo, Iván Turgenev, y todavía, Tolstoy, no ha escrito, los libros, más importantes, de su carrera, entonces, se celebra, el regreso, del autor favorito, de los rusos, los críticos, admiran, esta novela, extraña, de los cosacos, en una tradición, de, digamos, muy típica, de los mejores autores rusos, Pushkin, también había escrito, mucho, sobre, este sur de Rusia, los cosacos, es una población, digamos, de origen campesino, rusa, militarizada, que vive en las fronteras, en una sociedad, supremamente, libre, y alejada, del poder central, del estado ruso, esa seducción, de la libertad, del sur de Rusia, del clima, más agradable, es algo que a los rusos, les fascina, y por eso, Pushkin, escribió muchísimo, sobre este sur de Rusia, por eso, les hablé del Hermontov, que también escribió muchísimo, sobre el sur de Rusia, y acá, Tolstoy, una vez más, está hablando, del sur de Rusia, recuerdan los relatos, de Sebastopol, Sebastopol, es una ciudad, en la península de Crimea, en el extremo sur, de Rusia, y acá, lo interesante, es que, Tolstoy, va a ser un relato, casi etnográfico, de ese sur de Rusia, y de sus personajes, y muchos van a creer, que esta era, la mejor obra, de León Tolstoy, hasta el momento, no se imaginaban, que después, iba a crear, sus principales monumentos, el único, como siempre, que no estaba contento, con esta obra, va a ser Tolstoy mismo, Tolstoy es muy duro, de hecho, nunca, va a estar, va a quedar contento, con ninguna, de sus obras, y creo que esa autoexigencia, lo va a llevar, siempre, escribir, algo mejor, y algo, más sofisticado, escribe en su diario, en 1863, lo siguiente, para que vean, lo duro, que es Tolstoy, acabo de corregir, el manuscrito, de los cosacos, es terriblemente débil, y probablemente, por eso, el público, quedará contento, con él, entonces, Tolstoy es duro, siente, que las, las, las novelas, y los libros, que se lean fácilmente, no le sirven a nadie, que si un autor, no escribe algo, que sacuda, a sus lectores, no está cumpliendo, con su deber, recuerden que ahí, Tolstoy, se ve a sí mismo, como un lector, también, Tolstoy está buscando, expiar un poco, de sus, de sus penas, y quiere escribir, algo que a él, como lector, lo pueda satisfacer, es ahí, cuando toma la decisión, finalmente, de escribir, algo grande, de dejar de escribir, pequeñas, historias, que se lean fácilmente, que se publiquen, aquí y allá, pero pues, para escribir, algo grande, en Tolstoy, pues hay que hacerlo, a lo Tolstoy, escribir, de una manera, Tolstoyana, y eso quiere decir, que solamente, la primera, digamos, el inicio, de la, lo que será después, Guerra y Paz, lo va a escribir, más de 15 veces, sí, 15 veces, lo terminará, 15 veces, lo borrará, y lo volverá, a escribir, y decide, que después, de 15 intentos, que le van a tomar, varios meses, imagínense, este personaje, lo meticuloso que es, y por eso, es uno de los lectores, de los autores, más leídos, en el mundo, después de esto, dice, que ahora sí, podía continuar, con la obra, bueno, leo lo que dice, en su, en su diario, nunca, esto es extraño, que lo diga, nunca he sentido, mi fuerza intelectual, ni mi fuerza moral, más libre, y lista, para el trabajo, y tengo mucho trabajo, por hacer, este trabajo, es una novela, entre los años, 1810, y 1820, que es ahí, cuando sabemos, que todavía, no tenía muy claro, cómo iba a ser el final, porque termina, la novela termina, realmente, en 1812, si, empieza en 1805, y termina en 1812, las fechas, son un poco diferentes, y continúo, en la que he estado, pensando, durante todo, el autoria, 15 comienzos, ahora soy un escritor, con toda la fuerza, de mi alma, pensando, y escribiendo, como nunca, política, ese es, el Tolstoy, que se ha casado, un Tolstoy, que se siente fuerte, empoderado, que quiere ahora, sí, trascender, que lo venía buscando, pero que ahora, tiene las herramientas, intelectuales, y artísticas, estilísticas, realmente, para lograr, en el contexto, de la Rusia, de 1863, el país, como lo vimos, un poco la semana pasada, vivía una especie, de fervor reformista, se acuerdan, que había llegado, al poder, Alejandro II, un zar reformador, en 1856, que en 1861, había abolido, la servidumbre, y todos habían aplaudido, y recuerdan, que la hermana, de Turgenev, ahora, cosía, vestidos, para los más necesitados, y que Tolstoy, le parecía, lo más falso, y absurdo del mundo, pues en 1863, el ambiente, el fervor reformista, sigue, y seguirá, por lo menos, hasta la revuelta polaca, la revuelta polaca, la que estalla, en la segunda mitad, de 1863, y ahí termina, el ánimo, de los rusos, porque volverá, una especie, de dictadura militar, una represión, durísima, de los polacos, pero todos, estaban emocionados, la liberación, de los siervos, la manera, como el estado, debía responder, a los grandes desafíos, del capitalismo, y de el empoderamiento industrial de Rusia, como los campesinos se convertirían en nuevos burgueses intelectuales, y que Rusia contaba por 50 Francias, y toda la sociedad debía adaptarse al camino imparable de Rusia hacia el futuro, y se podrán imaginar, que para Tolstoy, esto era una especie, una especie de histeria, demasiado azucarada para su gusto, y en medio de un relativo ambiente de libertad, estos autores que escribían sobre la emoción de la época, siguiendo la moda, y todos escribiendo lo mismo, sobre la emoción de la liberación de los siervos, pues le van a parecer detestables a Tolstoy, y como siempre, Tolstoy tratará de ir a contracorriente, y ahí, no le quedaba difícil, realmente, aislado, en su hacienda de Jasna y Apoliana, pues imaginaba más bien un pasado heroico, va a ser exactamente lo que nadie quería hacer, nadie quería hablar de los nobles, y de su pasado heroico, nadie quería hablar de los campesinos, años antes de la liberación, todo era futuro, todo era libertad, o supuesta libertad, y para Tolstoy, pues la historia rusa existía, y no se podía negar, y había que entender qué era la Rusia actual, mirando hacia el pasado, mirando hacia el pasado, un pasado heroico en muchas ocasiones, y en particular esos años, que nos menciona Tolstoy, entre 1810 y 1820, que son la invasión de Napoleón Bonaparte, a Rusia, y para Tolstoy, como para muchos rusos, ese es el principal pasado heroico, cuando el pueblo ruso, y el zar con su nobleza, derrotarán a la principal potencia, y el más grande genio militar del siglo, entonces para Tolstoy, es en esa guerra terrible, en la que Moscú termina siendo incendiada, cuando los nobles y los campesinos, se unieron en un mismo destino, hablaron un mismo idioma, y expulsaron a un mismo invasor, entonces esto es osado, porque nadie se esperaba que esto sucediera, recuerdan que vimos la semana pasada, que Tolstoy quería escribir una novela, que se llamaba Los Decembristas, recuerdan, la revuelta de 1825, cuando unos oficiales, del ejército ruso, se rebelan, entre ellos algunos familiares de Tolstoy, en la revuelta de diciembre de 1825, y ahí el nombre Decembrista, y que para Tolstoy, en el momento en el que empezó a hacer los bocetos de Los Decembristas, pues era un ejemplo de libertad, para Tolstoy en esta época, de excesivo entusiasmo de los escritores rusos, pues esa idea de Los Decembristas se vuelve obsoleta, y empieza a mutar, para convertirse en la famosa Guerra y Paz. La razón era que para Tolstoy, que termina Guerra y Paz con la expulsión de los franceses, porque la guerra realmente, una vez los rusos expulsan a los franceses, continuará dos años más, hasta la toma de París en 1814. Para Tolstoy, realmente, la guerra termina en 1812, no sé si los que hayan leído Guerra y Paz, hay una frase muy famosa, que pone Tolstoy en boca de Kutuzov, que es un personaje histórico, el gran mariscal de la época, el gran vencedor de Napoleón, que dice, construiría un puente de oro para Napoleón y los franceses, es decir, construiría un puente de oro para que los franceses salgan de mi país, diciendo que no quería perseguirlos por toda Europa, para llegar a tomarse la ciudad de París. Entonces, para Tolstoy, el espíritu de libertad del pueblo ruso, el espíritu de emancipación, no venía con una serie de ideas occidentales o francesas que hubiesen sido importadas en, no sé, por el zar Alejandro II y por todos estos intelectuales que ahora hablaban de libertad, hablaban de diferentes conceptos occidentales. Para Tolstoy eso era falso, eso era una imitación ciega de Occidente. Y la verdadera emancipación del pueblo ruso no nace en el extranjero, como decían también los desembristas y los reformistas de 1863, sino emerge del contacto de nobles y soldados durante la invasión de Napoleón en una conciencia nacional. Ahorita hablaremos de este tema porque es algo que se encuentra constantemente en la literatura rusa, la manera como los escritores rusos, la inmensa mayoría de ellos, creen que la única salvación para Rusia es seguir su vía propia y no imitar a Occidente. En ese grupo está Dostoyevsky, en ese grupo está Gogol y muchos otros. Entonces, para Tolstoy, ese espíritu de emancipación había nacido con los rusos defendiendo su casa ante un ejército imponente dos veces más grande que era el ejército napoleónico, pero no todas las clases sociales participan. Y sobre todo no van a participar todos los burócratas y cortesanos que vivían encerrados en sus palacios respirando un aire rancio, sino que el espíritu de libertad estaba en los campos y las praderas rusas donde los nobles y los campesinos habían luchado por defender el país. Esto es obviamente bastante idealizado también, así como a Tolstoy le parece que estos reformistas están desconectados de la realidad, pues Tolstoy también estaba idealizando un poco el pasado, pero el gran éxito es que al idealizar ese pasado realmente logrará mostrar algunos de los, digamos, de los elementos más básicos del ser humano y de las sociedades humanas. En el boceto de introducción de Guerra y Paz, que les muestro la primera, el primer capítulo, el primer tomo de Guerra y Paz, que dice Vainaymir, Tom Piervi, es decir, tomo primero. Entonces, en ese boceto, confesaba que lo que más le preocupaba como escritor era convertirse en historiador. Por eso alguien me preguntaba la semana pasada si los historiadores le díamos a Tolstoy porque nos criticaba tanto. Y en medio de todo, pues lo que buscaba Tolstoy era justamente no ser guiado por documentos históricos, por archivos, porque lo que quería era contar una historia del momento más heroico de Rusia, pero con vida. Y le daba miedo que al leer demasiados documentos históricos terminara, y eso nos pasa a los historiadores, de hecho, adoptando el lenguaje de la época, el lenguaje seco y repetitivo de estos documentos históricos y creara personajes sin verdadera vida. Para Tolstoy, entonces, el rigor histórico no es importante. Esta historia de la invasión napoleónica debía reatar la verdad, que, pues, obviamente ahí es la gran diferencia entre los historiadores y Tolstoy. Los historiadores no hablan de la verdad con mayúscula, pero Tolstoy va a tratar de crear algo universal a través de un hecho histórico y logra superar todas estas dudas de si los documentos lo afectarían, afectarían su manera de escribir o no, debido a una íntima convicción que escribe en sus diarios y que dice así, nadie dirá jamás lo que yo tengo que decir. Es decir, la manera como yo relataré esta historia será irrepetible porque yo soy yo, yo no soy otra persona. Entonces, eso la hará única. Va a buscar entonces las leyes generales de la historia, pero estaba convencido que para descubrirlas debía concentrarse en las representaciones artísticas, en la literatura pura y dura, y no en el rigor histórico. Y por eso es ahí cuando empezamos a ver que los experimentos o los libros anteriores a Tolstoy le van a servir para este momento. Se inspirará de las memorias de su propia vida y de las de su propia familia para hablar de eventos del pasado por medio de reflexiones personales. Entonces, para lograr este objetivo, Tolstoy inscribe una épica, una epopeya nacional, la victoria contra Napoleón, dentro de una crónica familiar de su propia familia, los Volkonsky, en la que claramente los nombres de sus ancestros y los sus ancestros están presentes de principio a fin. Por eso, les mencionaba la semana pasada que Tolstoy se contenta en cambiar simplemente la primera letra del apellido del personaje principal, Volkonsky, con B corta, por Volkonsky, con B larga, para que, pues, simplemente sonará diferente, pero claramente es la historia de su familia dentro de esa epopeya nacional de la victoria contra Napoleón Bonaparte. Yo creo, y estoy seguro que muchos otros historiadores están de acuerdo conmigo, que esta manera de recurrir la historia le va a dar muchísima vida al relato, para que Guerra y Paz no sea simplemente una historia más de la invasión napoleónica, sino que sea una de las novelas más importantes de todos los tiempos, una especie de testimonio de la humanidad, una especie de, digamos, de relato en el que sociedades distintas se puedan sentir identificadas, porque lo que le preocupa no es solamente darle vida a sus personajes, sino hacerlos hacerse o obligarlos a hacerse preguntas trascendentales, porque Tolstoy, lo hemos estado viendo, se hacía esas mismas preguntas. Entonces, por eso, cuando a veces leemos algunos libros del siglo XIX, los escritores suelen esconderse detrás de los personajes, Tolstoy no. Tolstoy es muchos de esos personajes, por eso no exageramos cuando decimos que Levin en Ana Karenina es Tolstoy, que Ana Karenina es una parte de Tolstoy, también la parte erótica, feminizada. Entonces, esto no es descabellado, lo sentimos, los que hayan leído a León Tolstoy habrán identificado perfectamente quién era Tolstoy, porque sólo el dueño de esos sentimientos podía relatarlos como lo relata Tolstoy. Y eso es lo que a mi manera de ver es fascinante, realmente uno está dentro de la cabeza del personaje. Yo sé que hay muchos grandes autores en la historia, pero que nos lleven hasta el epicentro de su pensamiento y hacernos sentir junto con ellos, pues es algo que Tolstoy va a inventar realmente y va a desarrollar incluyéndolo en una historia. En Guerra y Paz va a dividir su alter ego como siempre entre dos personajes, siendo uno Pierre o Piotr, Piotr es el nombre ruso, Pierre es la manera como popular de decirlo a la francesa, Bezuhov, Pierre Bezuhov, que es un personaje disipado, jugador, un apostador, emocional e inestable, es decir, más Tolstoyano no puede ser, que tiene una bondad innata, más Tolstoyano no puede ser, y un deseo de buena moral y admira ante todo la sabiduría campesina. Ahí está Tolstoy de principio a fin. Por el otro lado está el príncipe Andrei Volkonsky en su búsqueda de gloria junto con su arrogancia aristocrática y su honor y su búsqueda por la eternidad. Es el lado religioso de León Tolstoy. Cada uno va a tener que resolver varios asuntos existenciales que pertenecían a Tolstoy, que atormentaban a Tolstoy como persona y ahorita lo desarrollaré, profundizaré en estos temas. Primero, el poder de la sexualidad y segundo, el miedo a la muerte. El miedo a la muerte. Recuerden lo que les empecé a leer desde la semana pasada, esa angustia que siente Tolstoy de la muerte. Yo sé que a todos nos pasa, pero para Tolstoy es un tema determinante. Uno no entiende la obra de Tolstoy sino entiende que Tolstoy desde su juventud está preguntándose qué sentido tiene la vida y por qué a alguien se le ocurrió la terrible idea de inventarse la muerte. Tolstoy resuelve entonces los problemas felizmente en esta historia, cosa que no va a suceder con su siguiente gran novela de la que hablaremos la próxima semana, la que les dije que es mi favorita, Ana Karenina, donde todo termina, casi todo termina bastante mal. Acá no, Guerra y Paz termina de manera heroica, feliz. Pierre logra controlar sus instintos carnales al casarse. Miren que es exactamente lo que veíamos ahorita en el primer capítulo y Andrei que está al borde de la muerte después de muchos actos heroicos, pues escoge la vida universal sobre la vida personal. El amor celestial sobre el amor humano llega a la eternidad básicamente, le encuentra el sentido a la vida. Bueno, en los años 1860 todavía Tolstoy no era el pacifista en el que se convertirá y aunque detestara la muerte absurda de personas como lo vimos la semana pasada cuando hablamos de una ejecución que va a asquear a Tolstoy y que lo hará cambiar para siempre su visión de el Estado y de la ley y la autoridad es ahí cuando se convierte en un anarquista o empieza a convertirse en un anarquista. Entonces, en esta época Tolstoy no es un pacifista detesta la muerte absurda pero todavía en guerra y paz justifica la lucha militar contra los invasores como un instinto natural de proteger su hogar. El cambio de Tolstoy comenzará a producirse hacia 1864 y lo que les voy a contar tal vez les parezca un poco extraño pero acuérdense que Tolstoy tiene sus pequeñas obsesiones y esas obsesiones después se convierten en leyes universales. Tolstoy es una persona que mira el mundo con binoculares y de repente entiende con un gran angular. Tolstoy cambia su noción de la violencia y del individuo mientras escribía guerra y paz de hecho y cuando decide en Yazda y Apoliana dedicarse a la apicultura. Yo no sé si algunos de ustedes han dedicado a la apicultura pero es uno de los trabajos más apasionantes y más digamos de las mayores lecciones de la vida y entenderá privilegiando esta actividad sobre otras actividades agrícolas y pasando horas y horas viendo las abejas Tolstoy tenía esa capacidad viendo esa coreografía perfecta y ordenada que parecía el movimiento de masas humanas empezará a cuestionarse el concepto de lo personal viendo las abejas se pregunta ¿realmente existe lo individual? ¿realmente cada persona actúa por sí sola? ¿o estamos todos como abejas siguiendo algo mucho más fuerte algo mucho más amplio que le dé más sentido a la vida y más trascendencia? entonces ese tema del individuo que era el fundamento tradicional de la literatura y la filosofía occidental por lo menos desde el siglo de las luces va a ser refutada por Tolstoy y es ahí cuando Tolstoy se arma de digamos de cultura rusa para responderle al desafío de occidente eso es algo muy ruso también y va a escribir en sus cuadernos que estaba tratando de descubrir una nueva ley de la vida de la subordinación de la personalidad entre los movimientos de su tiempo ¿sí? cito que exige rehace que exige que rechacemos nuestra conciencia interior de la inamovible unidad de nuestra personalidad por eso muchos de sus personajes como Andrey en Guerra y Paz parecen diluirse en una especie de fuerza universal que los supera constantemente ¿sí? y a la que es prácticamente imposible resistir piensen en Ana Karenina Ana Karenina parece tener voluntad propia parece querer su propia satisfacción pero termina aplastada por la realidad aplastada por su tiempo Andrey también muere con ¿no? con una visión universal y eterna de la vida todos pierden un poco su individualidad y la diluyen en algo mucho más grande y los que no lo hacen se convierten en antipáticos e insignificantes personajes piensen por ejemplo en el esposo de Ana Karenina Karenin un burócrata de alto rango realmente que está completamente desconectado de la vida y de su periodo de su mundo estaba viendo un poco las preguntas ahora estaba hablando de Tolstoy como persona muy poco como escritor realmente así que los que no lo han leído tampoco quiero exagerar ¿no? no es que este sea un personaje absolutamente neurótico que pues puede parecer un poco cuando lo analizamos solo desde sus diarios pero la información hay que equilibrarla acuérdense por eso los invito a que lo lean porque se van a dar cuenta de la increíble sensibilidad de este personaje y de la de la fuerza que hay en sus obras y la riqueza que se puede encontrar pero bueno voy a responder algunas preguntas Beatriz Eugenia preguntaba si la primera frase de Ana Karenina realmente refleja las ideas acerca del matrimonio que tiene Tolstoy que tú escribías una pero yo tengo yo tengo bueno hay diferentes maneras de de traducirlas se las voy a leer que es una frase muy famosa obviamente dice todas las familias felices se parecen unas a otras pero cada familia infeliz tiene un motivo especial para sentirse desgraciada que es es una frase interesante y de mucha actualidad sobre todo es una frase típica de Instagram no sé si están de acuerdo todos parecen felices todos ideales y la desgracia si es no es se va distinguiendo la una de la de la otra todos toman las mismas fotos felices pero detrás pues hay un mundo yo creo que pues claro es una frase es una frase de Tolstoy pero yo no creo que en este momento de guerra y paz el matrimonio de Tolstoy esté tan mal no necesariamente está hablando de que su matrimonio es un fracaso ni mucho menos yo creo que eso va a llegar después pero pues es una frase bien interesante Álvaro decía que le parece un poco masoquista y perfeccionista nunca alcanzaba lo que buscaba yo estoy de acuerdo no sé si si masoquista no creo que llegue al nivel de así como de de autodestrucción pero nunca queda contento es un perfeccionista es muy riguroso y no sé no sé si ahí está un poco la genialidad de Tolstoy otros autores recurren a una facilidad de escritura y de creación Pushkin pensemos no sé en tantos poetas escritores Tolstoy es el rigor es la capacidad de ir más allá es no contentarse nunca es cuestionarse constantemente bueno Alberto me preguntaba si establece Tolstoy relaciones con otros escritores de la época sí recuerden lo vimos la semana pasada principalmente con Turgenev con Afanasi Fiet y con muchos muchos otros Tolstoy sobre todo al final de su vida se escribe con todos los grandes escritores del mundo es el escritor más famoso del año 1900 en el mundo probablemente es el escritor hasta ese momento que más fama había logrado en el planeta en vida entonces sí se escribe con muchísimas personas bueno Patricia me pregunta si esa culpa de no ser el ideal pertenece a la metodología de crianza rusa es una buena pregunta pero yo si Tolstoy estuviera viviendo en el siglo 21 yo diría tal vez sí pero como es un personaje que vivió hace 200 años no me atrevería a decir nada de la de la metodología de enseñanza de esa época porque no sé realmente qué haya cambiado en esa metodología durante la revolución rusa y la época comunista entonces no quiero digamos borrar la línea la distancia del tiempo es difícil saberlo no soy tampoco un especialista de la historia familiar de o de las familias rusas del siglo XIX habría que ver un poquito más en detalle Sandra Katz dice lo siguiente pienso que hoy en día Tolstoy sería considerado como un neurótico o un brillante excéntrico me pregunto si él representaba los valores y acciones de los hombres de su época o si Tolstoy se diferenciaba significativamente de sus contemporáneos en temas como matrimonios vida social guerra y paz yo creo que no yo creo que Tolstoy es un personaje de la época creo que los temas de los que hablan no son necesariamente desconocidos creo que Rusia vive una efervescencia intelectual interesante donde hay algunas personas liberales o radicales incluso unas conservadoras en las que yo incluiría Tolstoy o francamente reaccionarias como algunos de los enemigos de Tolstoy sobre todo varios ministros de Nicolás II y de Alejandro III que serán terribles con Tolstoy entonces es un personaje de la época sin lugar a dudas lo que escribe tiene éxito porque le sabe hablar a su público claro es universalista también pero le sabe hablar a su público Maritza pregunta algo interesante si Tolstoy algún día quiso quitarse la vida debido a sus pensamientos existencialistas sin lugar a dudas conozco por lo menos dos momentos en los que pensó en suicidarse o dejarse morir y ahorita hablaremos de ese de ese tema nunca lo va a llevar a cabo y creo que se lo debemos a su esposa Sofía bueno bueno Beatriz me había hecho una pregunta la semana pasada que no había respondido y la acabas de poner otra vez no había alcanzado a responder todo entonces te la respondo a pesar de las dudas de Tolstoy cuando se volvió guerra y paz la crónica definitiva de las guerras napoleónicas él lo concebía así yo no creo que por lo menos desde la historiografía no creo que guerra y paz sea considerada como la crónica definitiva de las guerras napoleónicas no sé si entre el gran público exista esa idea pero a mi manera de ver Tolstoy justamente es digamos desde la historia por lo menos uno se aleja muchísimo de la crónica de Tolstoy por lo menos a mi manera de ver Tolstoy desconoce muchísimas de las de las realidades de esa época de 1812 y e idealiza algunos personajes que cuando uno va a ver la biografía realmente eran completamente diferentes y creo que el caso más más famoso es perdón su voz un poco es Kutuzov el gran mariscal que lo muestra como un héroe de la patria un hombre pulcro incriticable y realmente Kutuzov es conocido por ser el mariscal más mujeriego y terrible que de de toda su generación el zar Alejandro I lo detestaba por su moral dudosa entonces pues Tolstoy como les decían no está interesado en la en la verdad realmente ese no es su tema él está interesado perdón él no está interesado en la realidad histórica está interesado en la verdad con mayúsculas vaya uno realmente a saber qué es la verdad con mayúsculas eso es algo que uno leyendo a Tolstoy pues empieza como a pelear con Tolstoy llega un momento en el que es sublime y después Tolstoy le trata de vender a uno una moral y uno lucha con Tolstoy y después Tolstoy lo convence por acá pero uno pelea por el otro lado y pues es un autor que se lee de mil maneras diferentes y que uno va peleando con él y eso es agradable porque uno está en conversaciones todo el tiempo con Tolstoy y sus personajes no sé si les pasa a ustedes también bueno entonces pasemos al momento de gloria los primeros dos capítulos de la novela aparecen en enero y febrero de mil ochocientos sesenta y cinco en dos números de esta revista que les había dicho Ruski Diesnik el heraldo ruso bajo el título mil ochocientos cinco sí es decir que Tolstoy mil ochocientos cinco es el momento de la batalla de Austerlitz para que lo tengan presente cuando Napoleón vence al zar al emperador austriaco y al rey de Prusia en la batalla de Austerlitz que es el inicio de las de la confrontación entre Rusia y el imperio napoleónico en Tolstoy en realidad contrariamente a lo que dice este título que obviamente los lectores de la época saben que no es un título definitivo Tolstoy tiene mucha más imaginación como para poner una fecha simplemente Tolstoy no quería hablar de un año en particular sino del paso del tiempo a partir de mil ochocientos cinco esos dos primeros capítulos fueron seguidos al año siguiente por dos capítulos más esto es lento impresos y esto es un tema fascinante que probablemente no conocen ustedes pero se los cuento los siguientes dos capítulos de Tolstoy aparecen en el mismo número de Ruski Viesnik que el primer capítulo de Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky yo por pura curiosidad haciendo la presentación de hoy me puse a ver bueno y qué tal que yo consiguiera ese primer capítulo de Ruski Viesnik bueno resulta que entré a internet a investigar y obviamente la búsqueda me llevó a Christie's y resulta que el tomo vale veinte mil dólares entonces los que me quieran regalar ese tomo bienvenido acá se los muestro esta es la parte de Crimen y Castigo Pristupliegne y Nakazanie Ramán que quiere decir novela Chast Piervaya capítulo o parte más bien primera entonces es uno de esas coincidencias coincidencias de la historia interesantes mientras que Dostoyevsky mantiene su disciplina de publicación enviando capítulos constantemente hasta diciembre cuando termina Crimen y Castigo los lectores de Tolstoy van a tener que armarse de paciencia tolstoyana para esperar el final o la continuación siquiera de esta novela y por eso Tolstoy respondiendo un pedido de los lectores dejará de publicar capítulos y pasará a una digamos de una publicación serial y periódica a la publicación de volúmenes por eso en ruso Crimen y Castigo son varios volúmenes a finales de 1866 entonces aparece el libro 1805 permitiéndole a Tolstoy todo este proceso revisar y reescribir la novela entonces esto es otra manera Tolstoyana de escribir termina los primeros capítulos cuando los va a volver a publicar se va a tomar dos años en las revisiones por eso cuando uno lee Guerra y Paz realmente está ante un monumento de la literatura el nivel de lógica que tiene Guerra y Paz es impresionante y los reto a encontrar un libro mejor estructurado que Guerra y Paz hay algunos errorcitos como en todo libro errorcitos de algunos tiempos de algunos momentos pero realmente son muy pocas las contradicciones que tiene esta novela pues para el tamaño de lo que es entonces durante dos años volverá a escribir estos primeros capítulos los publicará en 1868 y dos volúmenes adicionales aparecerán en 1869 cuando preparaba los primeros capítulos le va a rogar a su amigo y poeta Afanasi Fiet del que hablamos la semana pasada su opinión cito estimo su opinión Afanasi y aquella de un nombre que detesto todavía más entre más viejo me pongo Turgenev él entenderá es decir le pide a Turgenev o le pide a Fiet que le envíe sus capítulos a Turgenev porque él no se habla con Turgenev y dice lo detesto pero él sabe lo que es escribir finalmente pero Turgenev no entendía la novela y va a decir de esta parte de 1805 que era objetivamente mala aburrida y fracasada y obviamente Turgenev va a quedar molesto por los análisis psicológicos de Tolstoy porque Turgenev es un escritor realista al que no le gustan los soliloquios de Tolstoy pero entre más volúmenes publicaba Tolstoy más Turgenev iba cambiando su opinión y al final pues Turgenev celebrará la creación de una de las obras y no la obra más importante hasta el momento de la literatura rusa eso si nunca le perdonará su eslavofilismo a Tolstoy que era el tema del que les quería hablar el eslavofilismo es una filosofía rusa a la que pertenecieron Dostoyevsky Gogol Tolstoy bueno muchos pintores muchos escritores el gran pintor Ilya Repi que dice que el gran problema de Rusia es que desde Pedro el Grande se ha imitado a Occidente y se ha confundido modernización con occidentalización que eso amenaza la cultura rusa amenaza la identidad rusa y por eso para que una Rusia fuerte llegue al siglo XX se tiene que afianzar en sus tradiciones y en su manera de ser ese es el eslavofilismo que es muy parecido a ciertas corrientes de izquierda en América hispana no sé si han leído a mí me gusta mucho dar este ejemplo ese famoso discurso de Gabriel García Márquez cuando gana el Nobel que se llama la soledad de América si uno cambiara la palabra latinoamericano por ruso lo podría escribir Tolstoy o cualquiera de los eslavófilos ese discurso lo podría afirmar en fin el eslavofilismo es un tema súper fuerte en la cultura rusa hasta el día de hoy Rusia al ser la periferia de un occidente no quiere ser la periferia quiere ser el centro de Rusia y es algo pues que a muchas culturas desde el siglo XIX y el siglo XVIII pues les ha provocado heridas en particular la cultura rusa la reacción de la crítica ante la aparición de guerra y paz va a ser variada porque esto es un tema ya de palabras mayores el libro no entraba en ninguna categoría literaria Tolstoy mismo decía que guerra y paz no era una novela entonces ya nos ponen un problema grande decía que mucho menos era un poema e incluso menos una crónica histórica entonces es un libro muy difícil de clasificar en la época digamos que para nosotros hoy en día es más claro que es una novela y por eso entrará en una angustia al verse criticado un personaje que pues tenía un bulevar abierto a su corazón y toda crítica realmente se lo rompía literalmente cuando su cuñado que era un oficial del ejército ruso le pregunta por qué estaba tan nervioso sobre la opinión de los críticos Tolstoy le va a responder algo genial pues que es muy de él dice tú quieres ser un general ¿cierto? pues yo también quiero ser el general de la literatura rusa Tolstoy con guerra y paz va a entrar en otra etapa de su vida va a lograr una fama inigualada el público va a estar impaciente por esta nueva sensación literaria a pesar de las críticas ningún libro en la historia de la literatura rusa hasta el día de hoy ha sido recibido con tanto entusiasmo como guerra y paz y ninguno ha generado tantas utilidades en la historia de la literatura rusa como guerra y paz hasta el día de hoy superaba con creces los ingresos de su hacienda yaznaya poliano convirtiendo el trabajo en su hacienda más en un pasatiempo que en un modo de vida y los críticos terminarán reconociendo la grandeza de la obra es difícil realmente por más de que a uno le guste o no le guste Tolstoy decir que guerra y paz es objetivamente mala pues nunca ha oído una persona que diga algo de ese estilo es una cuestión de gustos pero que la obra es monumental y es fabulosa pues no no hay ninguna duda por eso uno de los pensadores eslabófilos de la época Nikolai Strahov que se va a volver un amigo cercano de Tolstoy entre más pasa el tiempo y más angustias tiene Tolstoy más eslabófilo se convierte y más personajes curiosos lo empezarán a rodear y lo estaremos viendo entonces este personaje Strahov escribió en enero de 1870 en la revista Zarya que quiere decir el crepúsculo algo que nos deja entender cómo es recibida guerra y paz en la época cito la pintura de la vida humana ha sido completada la pintura de la Rusia de entonces también ha sido completada la pintura de todo aquello que la gente considera es la alegría y la grandeza la tristeza y la humillación ha sido completada eso es lo que es guerra y paz entonces es un libro clásico desde el momento en el que sale a la venta la victoria es una bendición de doble filo si un personaje como Tolstoy tan introvertido pasar al absoluto estrellato para convertirse en el jefe absoluto de la literatura rusa por encima de Turgenev y de cualquiera de sus contemporáneos incluso de Dostoyevsky que es difícil era algo para lo que no estaba listo porque siempre hay un día después de la victoria y para Tolstoy el día después de la victoria empieza incluso antes de guerra y paz en agosto de 1869 antes de publicar el último volumen les voy a contar una historia que va un poco en el sentido de las preguntas que me estaban haciendo ese mes viaja a una provincia muy querida por los rusos agrícola Pensa para comprar una finca con el dinero que había recibido de guerra y pasó una parte y cuando estaba en un pequeño una pequeña ciudad llamada Arzamas que es una ciudad digamos muy presente en la literatura rusa Pushkin creó un grupo de intelectuales llamado el grupo de Arzamas cuando estaba en esta pequeña ciudad de Arzamas de repente entra en pánico en un pánico absoluto y no va a poder salir de la habitación de un hotel el problema de Tolstoy es que va a sentir por primera vez la presencia de la muerte y uno dice pero como así pues dejemos que Tolstoy nos diga sus propias palabras con sus contradicciones propias en su en su diario cito ¿por qué he venido aquí? ¿a dónde me estoy dirigiendo? ¿por qué y a dónde estoy escapando? estoy corriendo de algo amenazante y no lo logro siempre he estado conmigo mismo y soy yo el que me atormento a mí mismo acá estoy todo yo ni la provincia de Pensa ni ninguna propiedad va a agregar nada ni quitarme nada a mí estoy preocupado por mí mismo lo que me parece intolerable pero ¿qué es este absurdo? me pregunto a mí mismo ¿por qué estoy deprimido? ¿y de qué tengo miedo? de mí responde la voz de la muerte inaudiblemente aquí estoy un sudor frío recorre mi espalda sí es la muerte vendrá aquí está pero esto no debería suceder siento y veo la llegada de la muerte y al mismo tiempo siento que ella no debería existir toda mi alma es consciente de la necesidad y el derecho de vivir la muerte es la única cosa real pero no debería existir algo empieza a rasgar mi alma entonces son palabras mayores para un escritor que acaba de llegar al apogeo de su carrera y de y de su fama el análisis de Tolstoy es cruelmente detallado y preciso pero cuando lo pensamos bien y pensando en Tolstoy realmente no escribe sobre el miedo a la muerte porque el narrador lo dice sabe que no está muriendo el objeto de su horror es que por primera vez ha tomado conciencia de su propia mortalidad ha tomado conciencia de que no es eterno que la muerte está por todas partes y ha perdido el sentido de la vida y esto es algo fundamental que aparece de repente antes de escribir el último capítulo de guerra y paz y por eso el último capítulo de guerra y paz es muy diferente a todos los otros capítulos este miedo de arzamas entonces aparece en ese momento y Tolstoy por eso quiere dar una solución realista al enigma de la muerte un día antes de dejar pensar Tolstoy le escribe a Fett que lleva todo el verano leyendo filosofía alemana y buscando una justificación a la existencia humana entre lo que las notas que escribe por ejemplo al leer a Hegel pues lo va a criticar durísimamente porque Hegel otro o el gran filósofo más influyente entre los historiadores entre la historiografía occidental lo va a ver como una colección de frases vacías va a apreciar un poco más a Kant pero sobre todo durante mucho tiempo va a leer a Schopenhauer y va a sentir una especie de cercanía con este filósofo Schopenhauer para que lo tengan presente pensaba que la fuerza de las decisiones de las pasiones de las ambiciones era una voluntad inconsciente por vivir la vida crea o crea metas ilusorias tratando de ocultar su realidad destructora es decir lo insignificante de los deseos de los trabajos porque todos vamos a morir y en esta noción encontramos una cercanía entre lo que observaba Tolstoy viendo las abejas digamos perder su individualidad dentro de un grupo movidas por una fuerza superior de la naturaleza por encima del control de cada una de ellas algo que se va a ver en el último capítulo de guerra y paz donde hay una especie de resignación y de pesimismo Tolstoy quería que su novela naturalmente le trajera fama y dinero en ningún momento Tolstoy se negaba a la fama eso lo leímos la semana pasada lo que quería es que esa fama sacudiera como les decía a las personas pero esos objetivos incluso eran secundarios comparados con el deseo de escribir algo importante de encarar temas existenciales que para esos años de ligereza de la sociedad rusa eran necesarios por eso va a pasar siete años completos anclados a su escritorio escribiendo guerra y paz esperando poder transmitir un amor por la vida y el gran drama de Tolstoy es que una vez logra escribir esa oda a la vida encontró que él no podía amar la vida después de su susto de Arzamas al contrario va a empezar a escribir que detestaba profundamente la vida durante un tiempo porque no le encuentra sentido dice para qué todo esto si no voy a morir entonces describe a Fiet en enero de 1871 esto he dejado de escribir muy Tolstoy entra en crisis y abandona todo he dejado de escribir y nunca más escribiré una ojo nunca más escribiré una verbosa sin sentido como guerra y paz soy culpable pero juro no volver a hacerlo nunca de esa manera se refiere a uno de los libros más importantes de la historia he dejado de escribir una verbosa sin sentido como guerra y paz en 1884 Tolstoy recordaba este periodo es decir unos años más tarde más tarde recordaba este periodo como el momento en el que todo se rompió y de hecho si quieren leer el análisis que hace Tolstoy a posteriori ese es el libro que les mostré la semana pasada de las confesiones acá lo debo tener las confesiones de Tolstoy ahí cuenta cómo entró en esta crisis y cómo logró superarla todavía no les cuento mucho de cómo logró superarla pero la religión está ahí presente como el factor principal entonces es ahí cuando toma conciencia de su soledad y nunca había entrado en una depresión igual le había pasado antes pero nunca de este nivel es ahí cuando pues muchos se empiezan a preocupar realmente por el estado de ánimo de Tolstoy su esposa acostumbrada a ver andar a su esposo hiperactivo por todas partes piensa que Tolstoy cultivaba hacía sus botas salía a hablar con los campesinos volvía escribía le escribían nunca se quedaba quieto era hiperactivo acostumbrada a ver eso ahora lo va a ver recostado en un sofá todo el día mirando al techo ¿sí? y cuando Sofía entraba a ver si necesitaba algo Tolstoy lo único que Tolstoy pedía durante meses era dejarlo solo para morir tranquilamente ¿sí? de nuevo eso es una crisis Tolstoyana radical ¿sí? o todo o nada no era la primera vez como les decía que les sucedía ¿se acuerdan? en 1850 se había deprimido y se había refugiado en la pedagogía ¿sí? y por eso en este momento en 1872 regresa a la pedagogía abriendo una nueva escuela para campesinos diciendo que nunca más va a volver a escribir esta verbosa solo que ahora las circunstancias pedagógicas de Rusia eran diferentes primero ahora Tolstoy tenía una familia es decir no podía dedicar tanto tiempo a la enseñanza y segundo el tipo de enseñanza de Tolstoy ya no era tan nuevo ya para esta época había miles de personas estudiando pedagogía en las universidades rusas entonces Tolstoy ya no es una novedad la educación popular por decirlo de alguna manera ya no era un terreno virgen en Rusia y las escuelas provinciales proliferaban la razón es es un tema atado a la liberación de los siervos con la liberación de los siervos en 1861 el estado le permite a las comunidades campesinas fundar sus propias escuelas con recursos propios ¿sí? creyendo que tal vez esto no iba a suceder nunca pero eso hará una revolución educacional en Rusia y el nivel de alfabetización empezará a aumentar fuertemente de hecho es uno de los factores que va a convertir a Rusia en la víspera de la primera guerra mundial en una gran potencia ¿sí? no solamente económica sino científica también con Mendeleev y otros grandes personajes en fin cientos de futuros maestros estudiaban nuevos métodos de enseñanza en las universidades y de repente Tolstoy en el pico de su gloria decide escribir un manual que se llamaba Asbuka ¿sí? Asbuka quiere decir abecedario o el ABC ¿sí? el abecedario y unos digamos una serie de libros que se llamaban libros rusos para leer que debían acompañar su abecedario para que los niños campesinos entraran poco a poco a la literatura y va a tratar de publicar esto desde 1872 con la ayuda de su esposa y de Strahov que quería dar clases básicas de lectura de aritmética de ciencias naturales de moral sus preparaciones van a ser intensas obsesivas a veces organizando una colección de canciones populares va a tener un compendio de fábulas del pueblo ruso de proverbios que hasta el día de hoy se conocen los aforismos y los proverbios de Tolstoy son famosos y están traducidos al español sus fábulas también pero muchos autores rusos van a escribir fábulas Pushkin tiene muchas fábulas esto parece curioso pero miren que dos de los polos literarios de la cultura occidental Francia y Rusia imagino que muchos otros también pero son los que yo más conozco se van a inspirar para su literatura en las fábulas y los rusos son los principales cuando ustedes leen a Tolstoy cuando leen a Dostoyevsky claro están leyendo dos grandes autores rusos pero sobre todo están leyendo fábulas convertidas en novela por estos autores los hermanos Karamazov no sé si lo sabían son tres hermanos que son una fábula los hermanos de Iván Durachok Iván el Bobito que tiene dos hermanos mucho más digamos inteligentes que él pero como Iván Durachok el menor de los Karamazov en este caso no tiene ninguna aspiración a mejorar su vida esa falta de aspiración esa resignación finalmente se convierte en buena suerte que es una de las fábulas más importantes de la literatura rusa hay muchísimas de principio a fin uno puede estudiar la literatura rusa al leer las fábulas bueno entonces en estos textos de Tolstoy se va a rechazar decididamente su estilo literario que durante años fue creando como si fuera una verbosa sin sentido entonces estos libros no dejan lugar para la ambigüedad son unos libros digamos rudos simples llanos secos su objetivo era que fueran fácilmente comprendidos por un niño de seis años que acabara de aprender a leer si son manuales para esto inventa su propia técnica para poder enseñar el alfabeto que a su manera de ver estaba mejor diseñada que cualquier otro método ruso para asegurarse que un niño campesino que no pudiera asistir regularmente a la escuela pudiera aprender a leer ¿sí? la primera reacción de los profesionales es un rechazo absoluto a este libro acá les muestro Azbuca de el conde Liev Nikolaevich Tolstoy que niega a Jean es decir libro primero 1872 entonces es un rechazo absoluto de hecho Tolstoy no recibe la aprobación por parte del Ministerio de Educación para para publicar estos manuales las opiniones fueron unánimamente negativas de hecho las pérdidas financieras de Tolstoy son inmensas no lo suficiente como para quebrarlo pero van a ser un golpe importante y en respuesta a las críticas Tolstoy se va a afianzar en su seguridad era muy inseguro pero en el caso de su literatura era un personaje sólido iba a escribir estoy seguro que estos libros responden a las necesidades básicas del pueblo no se equivocaba hasta el día de hoy se usan esos textos de Tolstoy en los colegios para que lo sepan entonces indicando con esta frase que no se molestaría en justificarlo y con una frase famosa como un panadero dando pan a un hambriento no tiene que explicar cómo debe comerse entonces Tolstoy proponía un sistema escolar libre con diversos currículos y métodos de aprendizaje basado en las necesidades inmediatas de los campesinos y no en una opinión centralizada de algunos funcionarios públicos en San Petersburgo que probablemente nunca habían tocado la tierra en esta ciudad de pantanos y de hielo y nunca quiso aceptar que los académicos educadores políticos o burócratas tuvieran el derecho de decidir qué y cómo debían aprender los campesinos por eso Tolstoy les deja escampo libre a estos campesinos para que ellos vayan creando su currículo pero obviamente en un país centralizado como Rusia pues esto era impensable realmente hasta el día de hoy es muy difícil por el contrario sus opositores creían que un sistema de educación nacional debía ser estandarizado para que Rusia se alineara con Occidente porque esto era lo que hacían los occidentales en particular los franceses que es otro país hiper centralizado alrededor de París en 1875 acá estamos un año antes en esta fotografía pero miren la fotografía es genial Tolstoy reescribe completamente sus libros que no es una práctica extraña en él y que finalmente reciben aprobación ministerial para ser usados en las escuelas y las ventas estallan en ese momento en vida de Tolstoy el nuevo abecedario y los nuevos libros rusos para leer tuvieron más de 28 ediciones y van a vender ojo estamos en 1875 tuvieron en total dos millones de ventas copias vendidas y aunque no eran aceptados como manuales oficiales de las escuelas se consideraban parte esencial de la educación incluso en la unión soviética estos libros se publicaban y están traducidos al español sin embargo tenemos un Tolstoy cíclico para el año 1875 los intereses de Tolstoy habían cambiado de nuevo y se habían alejado decididamente de las salas de clases al igual que la anterior crisis ¿se acuerdan? la de los cosacos Tolstoy deja de publicar pero continúa escribiendo preparando para preparándose para encontrar nuevos caminos que estaremos viendo la próxima semana sobre todo el camino de Ana Karenina que a mi manera debe ya es Ana Karenina y Crucifixión son los libros ya de un Tolstoy maduro completamente maduro y ahora estaba haciendo mientras creaba preparaba el terreno para esa Ana Karenina estaba tratando de explorar nuevas cosas y va a tratar de pasar de la prosa al drama y el fracaso va a ser estrepitoso si hay algo en lo que Tolstoy realmente fracasó para lo que creo no era muy bueno era para el drama y ahorita veremos por qué en febrero de 1870 le escribe a Fiet su amigo que durante el invierno se había dedicado solo al drama a leer el drama y a preparar obras de teatro diciendo además que Shakespeare era uno de los escritores más mediocres de toda la historia sus proyectos nunca se van a realizar y contrario a muchos escritores realistas o contemporáneos el problema de Tolstoy como lo hemos estado viendo y los que hayan leído a Tolstoy lo saben perfectamente es que Tolstoy como no se escondía detrás de sus novelas sino todo el tiempo está comentando lo que hacen sus personajes pues eso en el drama no se puede no puede subirse Tolstoy al escenario y decir no, no, no es que este personaje está equivocado y está pensando es en lo otro porque o si no sería un monólogo de Tolstoy y yo estoy seguro que a Tolstoy le hubiera encantado hacer un gran monólogo pero pues eso no tenía mucho mucho futuro y pues esa falta de objetividad con sus personajes o del narrador más bien los que el narrador es el verdadero protagonista pues hacen que Tolstoy no lo pueda replicar con personajes de teatro y pierde confianza entonces en sus obras de teatro decidiendo que era mejor no continuar entiende que estaba entrando en un terreno resbaloso donde podía caerse fuertemente uno de sus planes era entonces tratar de volver a crear una novela histórica con esto terminaremos la sesión de hoy una novela histórica que nunca se va a publicar que ha seducido el tema a muchos escritores en la historia de la literatura rusa y era una novela sobre Pedro el Grande bueno y Pedro el Grande y sus reformas occidentales tal vez lo dije la semana pasada Pedro el Grande el zar que cambió a Rusia yo sé que a los historiadores nos gusta mucho darle el crédito a una sola persona en la historia pero no conozco el primer historiador especialista de Rusia que no admita que Pedro el Grande rompió la historia de Rusia en dos no conozco el primero por más de que uno intente negarlo Pedro el Grande está de principio a fin en Rusia hasta el día de hoy o sea esto no debería llamarse Rusia sino Petrovia para decirles sinceramente lo que pienso de Pedro el Grande no porque todo esté bien pero es que Rusia es la hija de Pedro el Grande y Pedro el Grande lo que va a tratar es de crear una élite europeanizada en un país profundamente no occidental Rusia nunca creció en occidente Rusia aparece en el siglo IX en el norte del Cáucaso del Mar Negro del Imperio Bizantino en contacto con pueblos de la Estepa muchos de ellos musulmanes y después se va a cristianizar dentro del cristianismo ortodoxo occidental y es sólo con Pedro el Grande que las prácticas y la manera de pensar occidental empiezan a entrar a Rusia de una manera brutal porque Pedro el Grande obligará a los rusos a occidentalizarse y por eso la ruptura cultural de Rusia unos dicen Pedro el Grande nos rompió y nos atacó nuestra identidad y otros y esos dicen pues hay que defender la cultura rusa son los eslabófilos que son profundamente críticos de Pedro el Grande por eso es natural que un Tolstoy quiera hacer una novela de Pedro el Grande porque les aseguro que esa novela de haber sido publicada hubiera sido mortal hubiera sido una crítica durísima de Pedro el Grande entonces con guerra y paz Tolstoy había tratado de solucionar la ruptura de la sociedad rusa uniendo a los oficiales nobles con los soldados campesinos ahora quería ir a los orígenes de la ruptura histórica entre la aristocracia occidentalizada y el pueblo original que son todos títulos exagerados obviamente entonces vuelve a algo que se sentía en lo que se sentía más cómodo que en el drama tratando de explicar el origen de una cicatriz de la cultura rusa entonces acá les muestro perdona Pedro el Grande los historiadores como les decía siempre han resaltado la importancia de Pedro lo que contradecía las ideas de Tolstoy que los cambios en Rusia se han producido por el encuentro nacional de los rusos y pues donde dejamos entonces Pedro el Grande la flota rusa la organización administrativa del imperio tantas cosas que creó Pedro el Grande y sobre todo la historia de Pedro el Grande contradecía ese tema de Schopenhauer y de Tolstoy de que una persona no cambiaba la historia pero al leer o al entender la historia de Pedro el Grande pues para Tolstoy era muy difícil realmente aceptar que Pedro no había cambiado la historia entonces quería resolver ese enigma la idea era empezar la novela con la rivalidad de Pedro el Grande y su hermana la regente Sofía explicando por qué Pedro había huido de su hermana al monasterio de Serguiev Posado de la Trinidad San Sergio permitiendo que se generaran una serie de conspiraciones y de corrupción en el estado ruso y la investigación para esta novela que era más intensa que para la de Guerra y Paz pues lo va a llevar a estudiar todas las crónicas de la época a copiar las palabras y expresiones contemporáneas leía todos los días libros sobre este periodo y va a caer en lo que no quería caer al escribir Guerra y Paz en repetir lo que leía en las fuentes pues a pesar de todos sus esfuerzos la lectura intensa del periodo de Pedro el Grande va a hacer que no logre tener empatía con los personajes eran demasiado distantes en el tiempo ya no era la historia de su familia le costaba darles una verdadera vida y no podría lograr el mayor efecto de su literatura darles una presencia inmediata cuando las acciones y las palabras de los protagonistas pues daban una impresión monótona de haber sido sacados de un documento y no inventadas por Tolstoy entonces Sofía su esposa Sofía Bers escribe una carta a su hermana Tatiana en la que resume de manera muy exitosa el fracaso de esta novela que nunca se publica dice así todos los personajes de la época de Pedro el Grande están listos vestidos y en sus lugares pero no respiran mostrando un poco su esperanza de verlos algún día con vida pero Tolstoy que lo intentará varias veces creyendo que toda la historia rusa se basaba en el periodo de Pedro el Grande y que quería revelar los misterios a sus lectores entenderá que no tenía escapatoria y que debía abandonar esta obra para crear algo completamente diferente que lo terminará llevando la próxima semana a Ana Karenina bueno con eso terminamos esta segunda sesión espero haberlos podido mostrar otra etapa adicional de la época de Pedro el Grande y voy a responder algunas preguntas antes de terminar bueno Álvaro tenía un comentario con el que estoy de acuerdo dice yo no creo que no apreciara Tolstoy a los historiadores sino que quería separar la historia de la literatura sí yo estoy de acuerdo como les decía ahorita para Tolstoy lo más importante es la parte artística y filosófica y los historiadores para los historiadores lo más importante es el documento sí es el contexto es la época como tal no el mensaje que nos traiga necesariamente para el presente bueno a ver es pregunta dice Cristian es curioso que se sienta inconforme con sus grandes obras pero encuentra satisfacción en actividades como la apicultura tal como lo mencionaste sí yo creo que eso es algo muy interesante de Tolstoy encuentra más satisfacción fabricando sus propias botas que escribiendo sus obras ¿por qué? eso es algo que voy a espero poder responder en este curso pero lo estaremos viendo más al final de su vida porque es al final de su vida donde realmente todo esto empieza a tener una estructura muy sólida y es ahí cuando la influencia de Tolstoy realmente va a ser potente en su época como pensador ¿sí? recuerdan el principio de este curso yo les dije que a la hora de Tolstoy no estamos hablando solamente de un escritor es un pensador del siglo XIX y uno de los más importantes Beatriz pregunta ¿cómo logra la literatura rusa llegar a un punto en que es a la vez profundamente local y finalmente parte de la tradición europea y occidental? sí yo creo que es es un resultado de lo que les decía la semana pasada de las reformas de Pedro el Grande en Rusia tardará un siglo y medio en tener algo propio porque durante siglo y medio estará imitando Occidente y empezará a crear unas bases que permitan por ejemplo cambiar el lenguaje ruso la lengua rusa no es fácil en la época de Pedro el Grande la lengua rusa era una lengua eclesiástica de liturgia la manera como hablaban los rusos era una especie de eslabón el eslabón es la lengua que se usa en la misa pasar de la misa de la lengua de la misa a una lengua que hable de temas digamos más sutiles de la belleza de una flor de algo de un olor no es tan fácil porque hay que sacar un poco de la lengua popular un poco de la lengua culta porque finalmente lo que se quiere escribir es algo de alta cultura entonces es un proceso muy largo y el padre de todo esto es es Pushkin obviamente está mi pregunta ¿qué tan importante fue la conquista previa de Siberia la ampliación de Rusia para que Pedro el Grande pudiera ser lo que fue? es una buena es una buena pregunta yo no creo que necesariamente Siberia haya sido determinante para que Pedro el Grande sea lo que fue si bien Siberia es importante creo que va a ser más importante en el siglo XIX que en la época de Pedro el Grande la época de Pedro el Grande hasta ahora estamos en algunas grandes exploraciones yo creo que es mucho más importante para Pedro el Grande la conquista del sur de Rusia de partes del Cáucaso y de la desembocadura del Volga en territorios musulmanes y tátaros eso sí es determinante porque ahí Rusia empieza a salir de su encierro y empieza a salir al mar que es lo que la va a cambiar también Mónica pregunta ¿cómo se explica que fuera tan conservador y al mismo tiempo quisiera educar a los campesinos y darles una literatura? yo creo esto no se ve ahorita pero yo creo que la imagen que tiene Tolstoy de sí misma es profundamente cristiana es una especie de renuncia de sí mismo un voto de pobreza y de ascetismo que creo yo explica que uno puede ser conservador y al mismo tiempo dedicarse a educar a los a los campesinos ¿sí? es ese voto de pobreza dentro de una crítica de la modernidad digamos criticar la modernidad no es tan difícil espero que estemos de acuerdo con su con su dinámica endemoniada que nunca termina con su velocidad con su culto a lo banal y a lo superficial con su culto al dinero donde todo se compra pues no es tan difícil criticarlo entonces creo que Tolstoy no es contradictorio en ese en ese sentido y va a encontrar un como una estructura más sólida en ese cristianismo que va a desarrollar espero con eso entonces responder a tu pregunta listo nos vemos la próxima semana gracias por sus por sus comentarios y bueno espero que la próxima semana al principio me vayan contando que se han leído de León Tolstoy y la próxima semana pues tendremos también mucho material para discutir nos vemos pronto chao chao